A bailar, con pegador Todo el amor tiene sentido, de lo que hemos vivido, para bien o para mal Abriré la puerta de mi alma, para que escribas tu nombre, o si un día tú te vas Nada para siempre, siempre hay un final, de ese espeso y espeso y nunca acabar, de esos cantos en llorar Quiero amarte hoy, por si hay mañana, quiero ver la luna en mi ventana, como si fuera la última vez Por si no hay mañana, por si no hay mañana, por si no te vuelvo a ver Vamos a amarnos despacio, como si fuera la última vez Por si no hay mañana, por si no te vuelvo a ver Solo pensar que te alejes, y tú me puedes enloquecer Por si no hay mañana, por si no te vuelvo a ver Vamos a amarnos despacio, como si fuera la última vez Por si no hay mañana, por si no te vuelvo a ver Solo pensar que te alejes, y tú me puedes enloquecer Quisiera tener dos corazones, para entregarte más amor, para que nunca te olvides de mí Quiero cada día, llenarte de flores, de esas de multicolores, hasta hacer la marchita Vengo para siempre, siempre hay un final, de esos pesos y espeso y nunca acabar, de esos cantos en llorar Quiero amarte hoy, por si no hay mañana, por si no hay mañana, por si no hay mañana, por si no hay mañana Por si no hay mañana, por si no hay mañana, por si no hay mañana, por si no te vuelvo a ver Vamos a amarnos despacio, como si fuera la última vez Por si no hay mañana, por si no te vuelvo a ver Solo pensar que te alejes, y tú me puedes enloquecer Esas manos arriba, arriba las palmas ¡Bravo! 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 ¡ Bueno, se está mandando ese tiempo, ese clima bastante agradable, bastante sabroso, así como para disfrutar. Y bueno, gracias a toda la gente bonita que se ha congregado aquí en este parque 21 de mayo para mis amigos de Amatlán de los Reyes, que por allá los tenemos en México. Bueno, felicidades, pronto por ahí los vamos a estar visitando, mis amigos de Pegador. Gracias por estar con nosotros, a toda la gente bonita de Pénjamo, a la gente bonita de Los Filtros. Órale pues, a mis amigos de por allá de...